¡Gracias! Con mi hermano Miguel y los hermanos Toño y Teró Marbullando en la playa de la arena Junto al castillo de San José entre salinas Estaba abandonado Entre el volcán Chico y el muelle de Porto Naos Limpiábamos aljibes llenas de cucarachas Siempre enamorando a las muchachas Nos hicimos mayores al calor del verano Bailábamos por la noche en verbenas, en fiestas Ya no éramos niños Con Jorge, Mingo, Peto, Lucho y Cucol, Ben, Torrillo Nos tiramos del muelle de la tiñosa Comíamos cualquier cosa en el pirata Jugando al envite Tocando la guitarra Tocando la guitarra Tocando la guitarra Amén. Solo nos quedan bonitos recuerdos, pero dan para otro pregón, en las fiestas del barrio o de San Ginés. Miguel y yo lo volveremos a hacer otra vez. Viábamos aljibes llenas de cucarachas, siempre enamorando a las muchachas. Lo pasamos muy bien en el pregón de la vieja Valterra. Siempre es muy bonito volver a nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!